Los gastrocnemios son músculos de la parte posterior de la pierna. Hay un gemelo interno y otro externo, que se originan en la cara posterior del fémur, parte interna y externa, y se dirigen hacia abajo para compartir el enganche con el sóleo a través del tendón de Aquiles en el calcáneo. Su función principal es la flexión plantar de tobillo, participando también en un varo del calcáneo y en la flexión de rodilla. Podemos estirarlos de dos maneras. Sobre un escalón, apoyamos el antepié de manera que quede el talón en el aire, y con la rodilla extendida, hacemos descender el talón. Otra manera de estirarlo es apoyando el talón en el suelo y la punta de los dedos y pie en un escalón, o directamente sobre la pared. Se cargará el peso del cuerpo sobre la punta del pie, aumentando la flexión dorsal del tobillo. Realizar el estiramiento respetando la regla del no dolor, mantener la posición de 15 a 30 segundos. Se repetirá dicho estiramiento de 3 a 5 veces.